Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Albert Mizrahi y hoy es lunes 29 de agosto de 2022. Me gustaría tener a alguien junto a mí, pero no es el caso el día de hoy. Estoy aquí solito con mi ser, saludándonos desde el sur de la Florida americana. Y el día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes, porque vamos a hablar un poquito sobre las pólizas de servicio que tanto me han solicitado. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Escríbanme aquí en el chat de preguntas para ver si están vivos, para asegurarnos que esté todo bien con mi audio. Déjenme buscar aquí a Leticia, para que me diga si me escucho o no. Ahí está usted, señor Leticia, ya es administradora. Viento, señores. Ahí está el señor Joan Sebastián. Te agradezco, querido Joan Sebastián. Dime, por favor, de dónde me escuchas. Les recuerdo que es importante que se metan al canal de YouTube, Control4 en español y que se aseguren de seguirnos y de visitar los videos que tenemos para ustedes casi semanalmente. El día de hoy íbamos a tener una plática de AutoCAD para Control4, pero desafortunadamente el señor Cano, que nos iba a ayudar, no estuvo disponible para nosotros. Y entonces estoy aquí solo con ustedes. Así que disfrútenme. Estoy para servirles. Y les recuerdo a la gente que nos está escuchando en YouTube que, primero que nada, se adelanten al minuto 10 si no quieren escuchar tonterías. Y segundo, nos escriban a Control4, perdón, seminario arroba control4mexico.com, seminario arroba control4mexico.com. Y por mientras, aquí les dejo link para el canal de YouTube a todos esos despistados que no se han inscrito. Por favor, háganlo ahora. Ya tenemos prácticamente 850 suscriptores, que parece poco, pero para hacer un canal de este tipo, pues es bastante. No sé cuántos integradores de Control4 hay en México y América Latina, pero no son miles de millones. Así que poco a poco estaremos llegando con todos ustedes. Y en un momento más, ahí está, ya les puso Leti el link para el webinar de la semana que entra, que ahora sí vamos a tratar de que sea AutoCAD para Control4, con la ayuda de Ángel Cano, que es nuestro director aquí de proyectos. Les voy a explicar bien cómo hacemos ahí el tema. ¿Ok? ¿Quién estaba despierto hoy en la mañana para ver cómo salía el cohete de la NASA que iba con dirección a la Luna? Levanten las manos. Para los que no saben, después de varias décadas, cuando digo varias, digo varias de verdad. Es correcto, señor Zambudio. En la NASA, con ayuda de SpaceX, iban a lanzar un cohete que se dirige hacia la Luna. Van a hacer una misión como de un mes. Es un cohete que no está tripulado. Nada más van a ir como a probarlo, van a dar un par de vueltas a la Luna y van a regresar. Estaba listo para lanzarse hoy a las ocho de la mañana, pero uno de los motores falló y no pudo salir. Así que, qué mala suerte, ¿no? Pero bueno, esperamos salga. Sí, exactamente, dice el señor Zambudio, que el secretario de gobierno Ebrard fue y se le apestó. De hecho, un amigo mío estaba en el mismo avión, más bien en la misma fila, que el señor Ebrard, cuando venía, creo que fue el sábado o el domingo, de México hacia Orlando. Ahí estuvo platicando con él. Y sí, lo invitó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y pues se le cebó, ¿no? Pero se trajo a su hijo y a su esposa. Entonces, seguramente se fueron ahí a Disneylandia a reventarse unas vacaciones sabrosas. Así es, mi querido Jonathan Zambudio. Hoy serás el único Zambudio con nosotros, pero igual eres bienvenido. Eres el peor de todos los Zambudios que tenemos. Eso sí que sí. Pero igual te queremos, mi querido Jonah. Ok, señores. Como les decía, vamos a platicar hoy, no solo de la póliza de servicio que podemos nosotros tener para Control Ford, pero vamos a platicar de la importancia del servicio, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Ok, todos estamos muy concentrados en vender proyectos, en hacer proyectos, pero muchas veces olvidamos el tema del servicio. Y el tema del servicio tiene igual o mayor importancia que todo lo que viene detrás, ¿no? Desde la captación de los clientes, el diseño de los proyectos, las relaciones con los arquitectos y los clientes, la instalación, la programación, la entrega, etcétera. Todo eso va muy de la mano con el servicio que nosotros prestamos después de que se ha hecho un sistema de automatización. Porque realmente, y seamos honestos, todas las marcas de automatización o casi todas las marcas de automatización funcionan, ¿no? Hay unas mejores que otras, como Control Ford, obviamente sí, pero de gran importancia, o de vital importancia más bien, es el servicio que le vamos a dar a nuestros clientes después de que se instaló el sistema. Porque de nada sirve instalar el mejor sistema del mundo si algo va a fallar y no vamos a poder darle servicio al cliente para repararlo, o si el cliente quiere algún cambio y no podemos ayudarle a hacérselo. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en tener un buen equipo de servicio y de soporte para nuestros clientes. Acuérdense que muchas veces cuando ustedes hacen un proyecto, el proyecto fue, o más bien, ustedes fueron recomendados al cliente por medio del arquitecto, ¿no? Entonces, si algo falla, además de que se van a venir a quejar con ustedes, se van a ir a quejar con el arquitecto. Y esto va a hacer que el arquitecto se arrepienta de haberles dado chamba. Ahora, entendamos una cosa. Estamos vendiendo electrónica, ¿no? Y toda la electrónica falla eventualmente. No existe un pedazo de electrónica que no falle. Ahí está el ejemplo del cohete. Algo falló en su motor, no sabemos qué fue. No sé si es mecánico o electrónico. Pero prueba mi punto. Y el mejor ejemplo que ustedes le pueden dar a sus clientes y a sus arquitectos, cuando les preguntan, oye, pues el sistema falla, sí. O sea, sí, a veces puede fallar, ¿no? No es común que falle y no es muy frecuente. Si se instala bien, obviamente. Pero pues como cualquier electrónica puede fallar, ¿no? Los coches que ellos manejan fallan, las computadoras que ellos utilizan fallan, los celulares que ellos utilizan fallan. Toda la electrónica falla, ¿no? El chiste es nuestra habilidad y nuestro tiempo de respuesta en poder reparar una de estas fallas, ¿no? Entonces, esa es la premisa, ¿no? No podemos pretender ni decirle a nuestros clientes que el sistema no va a fallar porque es una mentira. Eventualmente va a fallar. Son cientos o tal vez miles de componentes electrónicos que ustedes están instalando en un proyecto de automatización. Y entonces pensar que ninguno de estos equipos va a fallar nunca, pues es algo ridículo, ¿no? Y más, pues conforme va pasando el tiempo. Entonces, les repito, lo interesante aquí es su habilidad de reparar estos proyectos de forma rápida, eficaz y económica. Es ahí cuando nosotros creamos o tenemos que crear cada uno de ustedes en sus empresas, tiene que tener un equipo que puede ser la misma gente que hace otras actividades, pero tiene que haber un equipo designado al servicio y al soporte de sus clientes, ¿ok? ¿Cómo empieza esto? Empieza por medio de Oversea, que es algo que hemos platicado antes. Ya saben todos ustedes qué es, para qué sirve. Y obviamente, pues todos ustedes lo tienen que tener ya funcionando en sus empresas, ¿no? Va a ser, digamos, la primera herramienta que les va a permitir a ustedes darle un servicio a sus clientes de forma prácticamente inmediata, si es que están utilizando bien la plataforma, y de poder asegurarse que estén bien atendidos. Entonces, una vez tenemos el sistema de Oversea funcionando, pues es lógico que nosotros cobremos el servicio de monitoreo y el servicio de troubleshooting o de reparación de problemas a sus clientes, porque no pueden trabajar eternamente para ellos, aunque realmente, pues monitorear la plataforma de Oversea y hacer algún reset en la computadora, pues no les consume casi nada de tiempo, pero ellos tienen que entender que es un servicio que ustedes les están dando y ellos tienen que entender que es un servicio que necesitan para asegurarse que sus sistemas manejen de forma correcta, ¿ok? Si sus proveedores de coches, por ejemplo, les ofrecían esta póliza, les garantizo que la tomarían, la mayoría de sus clientes toma las pólizas de soporte y de servicio para sus teléfonos, para sus iPhones, todo mundo toma, ¿cómo se llama? A ver, escríbanme aquí, ¿cómo se llama la póliza esta que le compramos a Apple de cada dispositivo que tenemos? Que realmente es muchísimo más cara en comparación de lo que deberíamos nosotros de vender una póliza de servicio para un proyecto de automatización. El AppleCare, dice el señor Vélez, correctamente. Vean cuánto pagamos por el AppleCare y vean en relación al teléfono qué tan caro es, ¿no? Entonces, la póliza de servicio y la póliza de garantía tiene que ser algo común para nuestra empresa. ¿Ok? Ahora, esta póliza de servicio, pues, va a depender de ustedes y del trato que tengan con sus clientes, en qué consiste, cómo se cobra, etcétera. Yo les voy a dar ahorita algunas ideas, les voy a mostrar algunos ejemplos, pero es 100% dependiente de ustedes y de su negociación con el cliente, tanto los servicios que le van a ofrecer por dicha póliza, como el costo de la póliza, los alcances y el tiempo de la vigencia de dicha póliza. ¿Ok? Para esto hay que tener una estructura de servicio, que es lo que yo les comentaba. Tenemos que tener personal que esté monitoreando la plataforma y en algunas ocasiones vamos a tener que tener personal que visite casas de los clientes para resolver fallas que no sea posible resolver remotamente por medio de Overs. ¿Ok? Esa es la premisa principal. Con eso, si nosotros logramos entender primero nosotros por qué necesitan la póliza, para qué la necesitan, cómo la vamos a cobrar, qué servicios les vamos a dar, y etcétera, va a ser más fácil convencerlos a ellos y a los arquitectos de adquirirla. Además, ustedes van a parecer una empresa mucho más profesional si ofrecen dichas pólizas. Quiere decir que tienen un departamento de servicio, quiere decir que tienen una estructura más grande, etcétera. ¿Ok? Ahora, esto genera una gran ventaja para ustedes o varias ventajas para ustedes. A ver si me pueden adivinar aquí en el chat cuáles son las ventajas que va a tener vender estas pólizas de servicio. Quiero que me digan cuántas pueden nombrar yo tengo dos de las más importantes, pero a ver si a ustedes se les ocurre. Muy bien, mi querido Leo, Leonardo Reyes de Tecnología y Innovaciones, siempre contesta bien, es un genio y por eso el mercado del norte de México está a sus pies. Gracias, mi querido Leo. Y luego Jorge Vélez puso exactamente lo mismo, con las mismas palabras. Ingreso recurrente. Correcto. Pero esa sería mi segunda ventaja. ¿Ok? Porque ya que vendimos el proyecto y la pólizas de servicio, nuestro primer objetivo no es tener ingresos recurrentes. Nuestro primer objetivo es tener al cliente contento y al arquitecto contento, porque eso nos va a generar recomendaciones que nos van a llevar a proyectos nuevos. ¿Ok? El ingreso que van a tener de un proyecto nuevo va a ser mucho más grande que el ingreso que van a tener de una póliza de servicio con ingreso recurrente. Entonces, al dejar a los clientes contentos, vamos a generar ingresos mucho mayores. Además de que su estrés va a ser mucho menor, porque ustedes lo saben, recibir llamadas y quejas de los clientes no es cómodo. Entonces, una póliza de mantenimiento en donde ustedes obliguen al cliente a activar su sistema de Oversee, en donde lo activen a tener una licencia de Foresight, en donde lo activen a tener los equipos necesarios para que ustedes puedan operar, reiniciar y controlar sus sistemas remotamente. Les va a dejar lana. Además, de algunas ventajas que ahorita les voy a mencionar, como visitas anuales, que los van a mantener en contacto constante con sus clientes. ¿Ok? Entonces, para mí el primer punto es satisfacción del cliente, que esto lleva a muchas cosas, incluyendo ingresos. Pero, Leo y Jorge están correctos. El segundo, y también muy importante, es el ingreso recurrente. Ustedes van a tener un ingreso mensual o un ingreso anual o como ustedes quieran cobrar su póliza, además de que van a tener un ingreso por todas las actualizaciones que ustedes hagan a estos clientes. Pero acuérdense que no es nada más darle servicio. Después de 3, 4, 5 años, ustedes tienen que recomendarle al cliente que vaya actualizando sus equipos, porque si no, los equipos se van haciendo obsoletos, el sistema se va haciendo lento, no vamos a poder cumplir con las capacidades o con las necesidades nuevas de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, redes más rápidas, sistemas de streaming nuevos, qué sé yo, ¿no? Todo lo que sale nuevo no va atacando al producto instalado y entonces es importante nosotros sugerir la actualización. Ahora, las pólizas hay que armarlas de forma que el cliente entienda que un sistema que se instala, y ahorita van a ver también el ejemplo, un sistema que se instala, los primeros años tiene una póliza de servicio más barata y según va pasando el tiempo, la póliza va subiendo en costo y esto es lógico porque los equipos van envejeciendo y hay mucha más probabilidad de que los equipos vayan fallando. Al principio, los equipos deben de fallar menos. El porcentaje de equipos defectuosos en la electrónica en general, y esto también es parte de Control-Free-Snap, es de entre 1 y 2% en los primeros dos años de uso. Entonces, cada equipo que ustedes instalan tiene el 1 o 2% de probabilidades de fallar, ¿sale? Esto es dentro de los primeros dos años. Cuando pasan los primeros dos años, esa posibilidad va creciendo y va creciendo bastante. Entonces, después del segundo año y cada año consecuente, ustedes van a tener que hacer más visitas y van a tener que dar más servicio al cliente y por eso la póliza tiene que ir incrementando de costo. ¿Ok? Si ustedes actualizan los sistemas, pues esta póliza debe nuevamente bajar de costo ya que están instalando sistemas nuevos y obviamente cada vez mejores en casas de sus clientes. Quien estuvo con nosotros desde el inicio, nosotros empezamos distribuyendo Control-Free-Snap en México desde el 2004. ¿Ok? La empresa Control-Free-Snap nació en 2003, en 2004 nosotros ya estábamos distribuyendo la marca en México y nuestro único integrador éramos nosotros mismos porque nadie conocía la marca, nadie confiaba en ella, nadie sabía instalarla. Entonces, ¿qué hice? La instalé en casa de mis papás, en casa de mis tíos, en casa de mis amigos y a los dos, tres meses todo el mundo me llamaba por teléfono a gritarme y a reclamarme que nada servía, unos momentos bastante desesperantes y poco a poco la marca fue componiéndose, fue mejorando, fue creciendo y el día de hoy pues las fallas son yo creo que una centésima de lo que eran en ese entonces. En ese entonces de verdad habían fallas diarias, todos los días eran llamas de teléfono y pues así seguirá mejorando en el futuro, ¿no? Llegará un momento que los sistemas sean ¿cómo se llama? auto autocurados, ¿cómo le quieren poner? ¿no? O sea, los sistemas automáticamente se van a corregir, ¿no? ¿Cómo? Me preguntan, pues hay varias ideas, por ejemplo, había una idea que tiene ya años volando que la misma gente de Control4 está consciente y era ellos tienen pensado eventualmente subir todas las programaciones a la nube. Obviamente de forma segura y encriptada, pero al tener nosotros la programación en la nube, nosotros tenemos una gran ventaja si es que alguno de nuestros controladores se muere o se va de línea y lo que ellos tienen pensado es que si tu controlador principal se sale de línea, el controlador secundario toma la posición de director y descarga de la nube la programación del sistema y arranca otra vez el proyecto de automatización. Esto es un ejemplo de cómo un proyecto se podría autocurar y que no involucremos a nadie si es que tenemos una falla en el sistema. Obviamente nos avisaría a nosotros los integradores que el sistema falló, pero mientras el sistema se curó solito y está operando, mientras nosotros vemos qué es lo que falló y vamos a hacer digamos que la corrección correcta al sistema. Ok. Entonces vamos a abrir unos de los ejemplos que tengo para para ustedes para que más o menos vean lo que hemos ofrecido. También les voy a dar terminando un ejemplo de un contrato simple que nos han estado pidiendo para que lo tengan y les comento por favor en negritas y subrayado la información que nosotros les compartimos son solo sugerencias. ok. Ni Control 4 ni Snap 1 ni Dealershop tienen ninguna responsabilidad sobre las pólizas que ustedes ofrezcan, sobre los tratos que dan con sus clientes o los arreglos monetarios que tengan con ellos. El acuerdo es entre su empresa y su cliente y de ninguna forma pueden involucrar a Control 4 dentro de esta póliza o estas negociaciones. espero lo tengan consciente y no me embarren luego en sus dramas y en sus telenovelas. ¿Sale? Entonces voy a abrir una póliza pero antes quiero enseñarles un ejemplo de lo que se puede hacer. Voy a poner aquí ¿Qué hice? Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Díganme que sí. Y lo que estamos viendo es un ejemplo de de una empresa avanzada. Ojo. Para ofrecer lo que les estoy enseñando en pantalla tienen que tener ustedes la capacidad de poder ofrecerlo porque esto es un arma de doble filo. Pero he visto empresas en Estados Unidos y algunas en México que ofrecen soporte técnico gratuito para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Mientras sus clientes sean dueños de su sistema y no le metan mano obviamente ellos van a tener soporte técnico gratuito por vida. Obviamente esto tiene sus limitaciones ¿no? Para que se active un servicio de este tipo primero tienen ustedes que estar convencidos que lo puedan dar ¿no? Pero hay que poder explicar sus limitantes no me han dicho si pueden ver mi pantalla o no por favor pónganme aquí en el chat tienen que estar ustedes seguros gracias este señor Rodríguez tienen que estar ustedes seguros de varias cosas número uno cuando ustedes vendan el proyecto o estén en la época en la etapa de venta esto es una herramienta potentísima para poder cerrar un proyecto tanto con sus clientes como con sus arquitectos ¿qué quiere decir? ¿no? ¿qué quiere decir? oye yo te ofrezco soporte técnico gratis de por vida ¿qué te estoy transmitiendo? pues estoy transmitiendo uno que soy una empresa profesional dos que tengo un departamento de servicio tres que las marcas con las que trabajo me dan tanta confianza que yo me atrevo a ofrecerte servicio gratuito y de por vida ¿ok? esto es de verdad un decisivo importante para que sus clientes los elijan a ustedes en contra de la competencia les repito no ofrezcan esto si realmente no están listos para hacerlo ¿ok? ¿qué quiere decir esto también? que ustedes van a poder obligar a sus clientes a ciertas cosas con tal de obtener este servicio que les van a ofrecer ¿qué quiere decir obligarlos y a qué? por ejemplo ustedes los tienen que obligar a tener activo el servicio de Oversee porque esa es la forma en la que ustedes les van a dar soporte técnico tienen que asegurarse no solo que el Oversee está activo pero que todos o la mayoría de sus dispositivos están integrados a Oversee y esto los va a aventar a poderles vender equipos de Wattbox que son los que van a controlar varios de los dispositivos que tienen en sus racks y a veces sus televisiones van a poder vender Aracnis o Package que son dispositivos que son controlables por medio de Oversee obviamente Control 4 que también está integrado a Oversee y la mayoría de los dispositivos que se necesiten para poder tener un control total remoto de algún proyecto ¿ok? entonces esto les va a generar automáticamente una mayor venta diciéndole al cliente oye ¿quieres soporte gratuito de por vida? yo te lo ofrezco pero mi condición es que tengas todos estos equipos que te faltan para que yo me pueda conectar a tu casa remotamente y darte mucho servicio entonces ahí ya generaron la primer venta ¿ok? después vienen las cláusulas ¿qué quiere decir soporte técnico de por vida? no quiere decir que soy tu esclavo no quiere decir que voy a ir a tu casa cada que tengas una gripa lo que quiere decir es que 24-7 voy a estar monitoreando remotamente tu casa y eso lo tienen que tener obviamente por escrito y en en los casos que se pueda desde mi centro de servicio voy a reparar las fallas que se pueda reparar remotamente en el caso de que sea una falla en el que no pueda yo reparar remotamente tendré que hacer una visita y esa visita si tiene cobro entonces básicamente lo que le están ofreciendo es monitorear su casa con el sistema de Oversee recibir las alertas y si es posible hacer una corrección remota hacerla ¿ok? no les va a costar a ustedes ni dinero ni tiempo hacer esto es una cosa que como todos ustedes ya saben es gratuita para ustedes Oversee si no tiene ningún costo y el tiempo que les va a tomar monitorear los sistemas pues básicamente no es nada porque el monitoreo no lo hacen ustedes el sistema solo les envía una alerta y van a tomar uno o dos minutos entrando a ver qué tiene y si se necesita hacer un reset hacer el reset desde la aplicación móvil y después generarán algún ingreso si es que hay que hacer algún cambio de algún equipo o visitar la obra físicamente para hacer la compostura entonces este este servicio de soporte técnico gratuito tiene varias ventajas les repito es un arma de doble filo si su empresa no está lista para ofrecerla espérense tantito armen bien su Oversee armen bien su departamento de servicio tomen un poquito de práctica y después salgan y ofrezcanlo es una de las herramientas más grandes que van a tener para poder vender un servicio automático porque todos lo sabemos la gente le tiene miedo a los sistemas de automatización no por el sistema pero si no por el servicio post venta no a ellos muchos de ellos o la mayoría de nuestros clientes han escuchado historias de terror de amigos o familiares suyos que instalan un sistema de automatización algo les falla y ya nadie se los puede arreglar y les quieren cobrar millones y siempre se quejan mucho cuando las cosas terminan ok entonces usen esto úsenlo con cabeza recuerden que control for les da todas las herramientas para que ustedes puedan hacer esto de la forma más fácil y más económica posible los sistemas de overseas están ya integrados dentro de sus dispositivos de control for la mayoría de ellos y lo hacen sin costo para ustedes ok así que hagamos esto si pueden y no conste bajo su propio riesgo este es un tipo de póliza y este póliza también la podrían cobrar si quisieran o sea este es un ejemplo de de póliza no sé qué hice cerré aquí las preguntas recuerden que aquí estoy leyendo también sus preguntas si alguien tiene algo que quiera preguntar ok ahora sí voy a abrir un ejemplo de una póliza de garantía y es una póliza de garantía y de mantenimiento ok pueden ver mi pantalla me dicen que están viendo por favor este documento se los voy a compartir obviamente les voy a quitar todos los logotipos de control y es ahí donde ustedes tienen que poner los logotipos y nombre de su empresa me dicen porfa que están viendo en la pantalla ya ven para qué necesito a samudio es el único que me pela acá este señales de vida póliza de garantía muy bien gracias señor marín gracias por hacerme caso todos los nos ignoran ok entonces póliza de garantía y mucha de la terminología de aquí es terminología básica obviamente ustedes tienen que adecuar esto a su empresa y a sus condiciones estos les recuerdo son puros ejemplos de lo que se puede ofrecer ok vigencia pues ahí le ponen ustedes la vigencia por lo general empieza la vigencia no desde el momento de la instalación pero desde el momento de la entrega del sistema cuando esté ya pagado ok la vigencia de los equipos de la garantía de los equipos es de un año al igual que la póliza de servicio y esto como les dije ustedes lo pueden cambiar hay clientes que me dicen oye yo quiero un paquete de garantía extendida si algún equipo se me daña si algún equipo me falla yo no quiero saber nada tú te encargas de cambiarlo y entonces ustedes tienen que hacer el cálculo de cuánto quieren cobrarles por una cosa así yo les diría que si ustedes le vendieron por un decir 100 mil dólares en automatización entonces el porcentaje de fallas es de 2% y a ustedes más o menos al año les va a costar 2 mil dólares en reemplazo de equipos más obviamente la mano de obra el servicio etcétera entonces pues no sé venden a la póliza en 5 mil dólares por ejemplo obviamente pues tienen ahí algún riesgo y pueden incluir en la póliza que si por alguna razón los no sé las fallas o los equipos defectuosos pasan los 5 mil dólares o los 3 mil dólares o el monto que ustedes quieran le van a cobrar un deducible al cliente o va a tener que pagar un monto extra o lo que ustedes quieran ok recuerden que con nosotros ustedes tienen la garantía que da el proveedor en algunas cosas es un año en algunas otras son dos años entonces por ese tiempo ustedes están cubiertos y no tienen por qué preocuparse ok dice a partir del cumplimiento del primer año el cliente deberá reactivar su póliza si así lo decide o ustedes pueden hacer la reactivación en automática vale lo importante es el punto 2 y aquí es donde ustedes van a tener que configurar la póliza a su gusto y a las necesidades de su cliente y eso lo pueden hacer ustedes solos o lo pueden hacer de la mano ok que se incluye por lo general en esta póliza se incluye defectos de fabricación de los productos por partes y respuestas suministrados y esta es la garantía que da el fabricante que nosotros se las transmitimos a ustedes tal cual y en donde ustedes pueden quitar esta cláusula después del segundo año o del tercer año dependiendo del caso o pueden extenderla como les comenté con un costo adicional y ustedes hacerse responsable por darles una garantía extendida obviamente pues le van a cobrar una lana y deberían ahí de ganar dinero pero esto le va a dar tranquilidad a su cliente muchas veces para ellos es como pagar un seguro y tal vez prefieren pagar un monto anual o un monto mensual y desentenderse si es que algún si hay algún problema en su pueblo ok el segundo punto es monitoreo remoto a todos los sistemas integrados y ese es el primer servicio que nosotros tenemos que ofrecer cuando ganemos una póliza de mantenimiento es el monitoreo remoto que otra vez para ustedes es totalmente gratuito no les quita tiempo fácilmente lo puede hacer una persona le llegan alertas a su celular ni siquiera tienen que estar viéndolo todo el tiempo aprendan a utilizar la plataforma de Oversee hay varios webinars en nuestro canal de YouTube para el que no lo conoce control for en español búsquenos y suscríbanse control for en español en YouTube busquen el webinar de Oversee que hemos hecho varios aprendan a usar la plataforma entre mejor tengan usas la plataforma de Oversee más fácil va a ser para ustedes poder hacer el monitoreo y el servicio remoto así que tómense el tiempo y cuando registren los proyectos a Oversee asegúrense que el registro de los proyectos sea el correcto y que los dispositivos tienen sus nombres adecuados y que todo está bien para que no tengan que estar ustedes jugando a las adivinanzas ya saben a lo que me refiero así que dedíquenle tantito tiempo es por beneficio de ustedes ¿ok? ¿qué otra cosa se ofrece? se ofrece una actualización de software anual que estas prácticamente ya las puede hacer el sistema de forma automática pero no está de más ofrecer una visita anual para actualización de software hay quien ofrece dos, tres o cuatro depende también pues del cliente del sistema de lo que ustedes quieran tener del tamaño y la cantidad obviamente de dispositivos y de qué tan tanto en contacto quieran estar ustedes con sus clientes ¿ok? una visita y esta sí tiene que ser una visita disculpenme ustedes de mantenimiento preventivo y de limpieza ¿qué hacemos en esta visita? vamos a casa del cliente revisamos que todo esté en orden reorganizamos el rack peinamos el rack limpiamos el rack si es que hay que cambiar cable cambiamos cables revisamos que todas las conexiones no solo en el rack pero en las televisiones etcétera estén correctas checamos todo el sistema ¿ok? es una visita completa esta sí tiene algo de costo para ustedes tienen que tal vez comprar material cables cosas para la limpieza las reconexiones etcétera entonces consideren ahí un costo pero es importante esta visita además los va a meter a casa de su cliente y es en esta visita en donde ustedes van a recomendarle a sus clientes que hagan algún upgrade si es que lo necesita ¿no? hoy en el reporte que ya todos tienen los formatos de los reportes de visitas lo vimos la semana pasada los que no saben de qué estoy hablando vean el webinar de la semana pasada en donde les presentamos una die de las 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 Gracias. 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 Sucede aquí con el internet. Me está costando mucho trabajo. No sé ni por qué tengo audífonos puestos. No estoy hablando con nadie. Nada más confirmenme que están vivos, por favor. Para ver que esté ya todo funcionando como debería. Leticia, ¿me das señales de vida, por favor? A ver, pero... Que sigo aquí con los problemas... Ya se escucha. Muy bien, señores. Los extrañé. Espero que se haya extrañado a mí también. No sé qué pasó con internet. Y me quedé hablando como un bufón durante 15 minutos. Espero que Samudio luego lo corte para que no matemos a la gente de YouTube. Me escriben aquí, por favor, si me están escuchando. Aquí en el panel de preguntas. Por favor, háganme saber que están vivos. Ya nada más para que no me quede hablando solo. ¿Dónde me quedé, señores? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Señores, no sé qué está sucediendo. No sé qué está sucediendo. No sé qué está sucediendo. Dice Leticia que está hablando de la póliza. Evidentemente está hablando de la póliza. A ver, señores. Ayúdenme a encarrilarme de nuevo. No sé por qué nadie está escribiendo. No los estoy leyendo, señores. ¿Me pueden, por favor, escribir? Quiero ver si está la gente viva. Ok, ya se está escuchando. Sale. Vale. Ahora sí, señores. Díganme, por favor, en dónde nos quedamos para seguir de ahí. Estábamos revisando estos puntos. ¿Los terminamos todos o no? Estábamos revisando estos puntos. Quiero que me digan si los terminamos o no los terminamos. ¿Sí? ¿Me dicen? Señores, en estos puntos, ¿cuáles vimos y cuáles no? No me van a repetirlo todo. No sean hojaldras. ¿Verdad? Bueno. Entonces, espero que haya terminado yo de explicar esos puntos. ¿No estoy compartiendo imagen? Sí estoy compartiendo imagen. ¿No ven la imagen que estoy compartiendo? Sí la estoy compartiendo. ¿Qué caos? ¿Pueden ver mi imagen? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla o no? Leticia dice que no. A ver. ¿Pueden ver ahí la imagen? Leticia ve. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias. 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 üyorum. Y entonces, cambios ilimitados en programación es donde le vamos a ofrecer al cliente poder hacerle cambios en cualquier cosa de la programación que le hicimos inicialmente ya sea en su programación de iluminación, en su programación de Sky, si es que cambió de televisión y esto va con el punto de abajo que son conexiones de equipos adicionales que quiere decir hay que explicarle al cliente oye mira nosotros vamos a hacer una programación inicial y entonces si tú quieres el día de mañana hacer un cambio en una escena de iluminación hacer un cambio un cambio en una escena de audio en tus botoneras en lo que quieras estos cambios no van a tener costo para ti van a estar incluidos dentro de la póliza de la misma forma si tú actualizas tus equipos de sky o de cables tú compras un apple tv o algún dispositivo de streaming si cambias tu televisión por una nueva lo que sea que hagas nosotros vamos a ayudarte con la programación y con la conexión de dichos equipos obviamente si se involucra algún material cables etcétera pues hay que cobrarlos pero la mano de obra debe de ir incluida y esto le va a generar satisfacción y tranquilidad al cliente saber que está cubierto si es que necesita algún cambio en el futuro y el punto que ya habíamos mencionado antes es la garantía extendida que obviamente tiene adicional y aquí ustedes van a tener que calcular los términos de esta garantía cuánto tiempo es cuántos equipos son durante cuánto tiempo se debe extender qué tan complicado es el proyecto acuérdense que esto tiene riesgo es como una póliza de seguro y le pueden poner ustedes alguna cláusula que si los daños pasan cierto monto pues tendrá que pagar el cliente alguna deducible o un porcentaje adicional etcétera ok a estos servicios que ustedes le están ofreciendo a sus clientes pueden agregar lo que ustedes quieran esto es una plática y es una negociación con el cliente y ustedes van a tener la posibilidad de platicar con ellos de explicarles lo que les están vendiendo y de agregar o quitar algún servicio que ustedes y ellos quieran ok pero básicamente estos son los servicios que tienen que ofrecer cuando vendan una póliza de garantía de mantenimiento y servicio ok cuáles son las excepciones pues todas las excepciones que pudimos pensar para protegerlos por ejemplo si se dañan a rayadura el desgaste en un equipo con pintura dura ahora no cubre el normal de los equipos no cubre averías por voltaje que las variaciones de voltaje las cubren los seguros de los departamentos y las casas y su cliente tiene un seguro de propiedad e incluido en ese seguro viene el cambio o la reposición de equipos electrónicos dañados por variaciones de voltaje entonces si alguno de sus clientes se le daña algo por una variación de voltaje no los traen al centro de servicio de dealershop aquí les hacemos un diagnóstico y el seguro con ese diagnóstico les va a reponer el equipo que se quemó en la variación de voltaje es un tip que soy daños ocasionados por manejo inadecuado opciones ahora más en aumento deficiente etcétera no todas esas son eso solicitud de tiempo respuesta aquí es donde ustedes le van a explicar a su cliente cómo va a solicitar dicho servicio van a poner ahí sus datos de su empresa sus teléfonos su correo si es que quieran que los contacten por correo etcétera y de la misma forma hay clientes que solicitan el tiempo de respuesta no entonces no siempre se agrega pero sus clientes quieren saber que los van a tener de una forma eficaz y que no los después de una semana que ellos le presentan con algún problema entonces entre ustedes y ellos van a poner aquí el tiempo respuesta que yo les recomiendo sea menor a un día o dos días para que no se les esponja el cliente ok que los hace perder la garantía pues si el cliente tiene el equipo a fines diferentes del que está diseñado si el cliente permite que alguien o personal no autorizado meta a mano al equipo tanto etcétera no dice para ser efectiva la garantía que requiere algún tiempo de rempe entonces hay que llenar bien hay que leer bien no venda nada sin leerlo antes las limitaciones la garantía se limita a reparar o reemplazar las partes defectuosas según el criterio de su departamento técnico la prestación de servicio por garantía no alarga el periodo de la misma o sea quiere quiere decir que si se pide la reparación de un equipo que tiene garantía no quiere decir que con se repara se extiende la garantía es nada más la reparación el tema de la aceptación que es a la entrega del sistema se entenderá que el cliente conoce y acepta los términos y condiciones de la garantía ser manejado únicamente por personal de su empresa no incluye transporte si es que es algún equipo grande etcétera no igual con equipos de limitada movilización y aquí pueden agregar ustedes las cláusulas que ustedes quieran acuérdense que esta póliza es entre ustedes y su cliente y al final le van a poner el costo de la póliza y esto como les dije es dependiendo del proyecto que ustedes les hayan vendido de la complejidad etcétera no entonces hay que aprender a calcular estas pólizas obviamente tiene que ser beneficiosa para ustedes tienen que hacer lana y pues trépenle trépenle es un seguro para el sistema sus clientes si alguien invirtió 100 mil dólares en su sistema no le molestará pagar 5 mil 4 mil 6 mil dólares al año para tener servicio que asegure que su inversión de 100 mil dólares debe a funcionar como debe si es más de un año el costo debe de ser incremental ok que tan incremental pues igual depende totalmente del proyecto de sus características etc ok les gustó la póliza díganme por favor si tienen alguna duda para que lo volvamos a explicar dice que me pegué en el punto 2 del 2 y que porque lo ignoro este quieren repetir los puntos el punto 2 en el monitoreo remoto el punto 3 es una actualización de software anual que prácticamente esto lo hace control fuera en automático pero no está de más que ustedes den una revista una actualización de software y tal vez vayan a la casa y hagan en la misma y una visita de mantenimiento preventivo y de limpieza aquí van a limpiar los equipos van a revisar las operaciones para organizar el radio van a limpiar van a hacer todo lo que se necesite para que el sistema quede como estaba originalmente y en el siguiente punto van a incluir la licencia foresight que esta es obligación el chiste es que esto va a generar por lo menos una vez al año con su cliente en donde le van a poder ofrecer actualizaciones para su sistema van a poder platicar con ellos ojalá les vayan a poder recomendar clientes y los dejen contentos y felices ok ahí tienen les voy a compartir esta póliza lo vamos a subir al dropbox donde subimos toda nuestra documentación para que la puedan descargar obviamente le voy a quitar mi logotipo y no me embarren ahí como les dije en sus novelas así que quede bonito y ustedes lo puedan manejar como ustedes quieran no olviden de llenarlo bien y leerlo bien para que no tengan errores y se aseguren que lo que estén vendiendo y a lo que se estén comprometiendo sea lo correcto ok ahí está señores lo tuve que decir dos veces me duele ya la garganta estoy fulminado pero espero les haya les haya gustado les haya quedado claro me confirman señores si tienen alguna duda algún comentario que quieran agregar a la póliza de mantenimiento de servicio o si están satisfechos y les podemos presentar el machote del contrato nadie va a hablar el día de hoy gutiérrez dame señales de vida ahí está el señor iban a costa ok ahí tenemos entonces a abrir hoy hoy nos que está pasando el machote del contrato este machote de contrato es como dice su nombre me estoy viendo el machote de contrato en la pantalla mi querida leticia le tienen acceso a la carpeta de dropbox en donde subimos todos estos ya no me escucha ya me llegó leti probando probando señores no sé qué está pasando hoy con el audio estoy un poquito cansado y desesperado pero bueno vamos a acabar rápido ya me desconecto este es un machote de un contrato es un machote estándar de la misma forma no nos hacemos responsables por lo que genere o diga este contrato lean por favor bien el contrato antes de llenarlo y entregarlo no somos responsables por nada de lo que vaya a suceder si le dan mal uso a este contrato así que por favor léanlo es estándar aquí les puse en rojo todo lo que tienen que ir cambiando los datos de su empresa qué es lo que están vendiendo la dirección etcétera no cuál es el objeto las obligaciones este es por ejemplo un calendario de pagos que se puso en el contrato el plazo de la entrega etcétera léanlo llénelo como debe ser y luego lo firman y lo pueden utilizar se los voy a dejar también en la carpeta de dropbox para que puedan utilizarlo y con esto lo único que les debo es el formato de cotización que espero ya tenerlo pronto y los demás formatos en editable que no crean que se me ha olvidado pero me nos ha tomado un poco más de tiempo de lo que me gustaría tenerlos los vamos a tener ya pronto por lo menos tienen los formatos en pdf que pueden ir utilizando y pronto subiremos los formatos en editable ahí está señores me quedaría con ustedes un rato más pero no sirve mi audio y estoy desesperado dice el señor gutiérrez que no puse la hoja de dos acá están todas las hojas se les voy a subir son varias hojas no son dos son cinco y en un ratito se las voy a subir a dropbox o sea en unos segundos ya está este les queda alguna duda señores perdón por las fallas técnicas del día de hoy no sé qué sucedió con el internet estuvo un poquito complejo pero creo que al final salimos let y dime por favor si me oigo o más bien si me escucho si me pueden escuchar sí ok pues ahí está señores nadie tuvo ninguna duda el día de hoy se portaron muy bien tuvieron mucha paciencia lo cual les agradezco por por estar con nosotros durante estas fallas terribles que seguramente fue zambudio el que nos está hackeando y está riéndose y burlándose nosotros vayas a la goma señor samudio ahora no importa sobrevivimos sin ti quiero que lo tengas muy consciente y aquí estamos ok les recuerdo entren a nuestro canal control fue en español suscríbanse a nuestro webinars ante la revina a control for seminario arroba control forméxico puntocom seminario arroba control forméxico puntocom y conéctense la tocar para control for basta entra en donde les vamos a enseñar auto bastante buena para los que utilizan autocad es una herramienta indispensable para los proyectos de automatización y aquí les dejo ya le tiene el chat el link igual les va a dejar let y en los comentarios del webinar cuando lo suban a youtube en los comentarios basta el link para el webinar de la semana que entra ahí está señores ya tienen cumplí gracias por haber venido nos vemos el lunes que entra gracias a todos los que se conectaron desde dentro y fuera de méxico seguimos siendo un webinar internacional mi querida lety gracias y acuérdense que estamos próximos a cedia escríbanos los que van a ir a cedia para ver si nos encontramos todos ahí yo los invito a la fiesta de snap one y ahí si quieren hacemos una reunión de latinoamericanos y nos buleamos a samudio entre todos ya está señores nos vemos el próximo lunes pónganse a chambear son las 12 y cuarto de la mañana es justo que se levanten de la cama lávense los dientes peínense salgan a producir quedan tres días en el mes cierren bien por favor salgan a vender mándenos sus pedidos que los extrañamos mucho y nos vemos el próximo lunes gracias a todos y hasta la próxima y y y y Gracias por ver el video.